¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Ulises Metal y estamos una vez más en Rocket League en 2 contra 2 ranke junto a Dani. ¿Qué tal Dani? ¡Semera! Aquí estamos. Dani, aquí estamos. Hacía ya que no traíamos un vídeo de 2 contra 2. ¡Ay, ay, ay! Hacía ya tela, ¿eh? Hacía muchísimo. Y tenemos menos puntos que en el vídeo anterior. ¡No me digas! Nos está costando subir, pero un montón. ¡Ah, amigo! Ahora ya me acuerdo porque no subíamos vídeos. ¡Ah, porque perdíamos todos los partidos! Ahora hemos estado subiendo ahí el 1 contra 1 y tal, que estaba muy interesante. ¡Ah, va! ¡Ay! Me ha reventado, Daniil. No pasa nada. ¿Cómo voy de lag? ¡Hola! Pero ¿dónde estamos jugando? ¿Siento y pico de lag? ¿Vamos jugando en Rusia por ahí? ¡Eh, uh! ¡U! ¡3, 8, 7, 4, 5, 0! ¡Madre mía! Nos lo han liado. ¡Venga, bro! ¡Vamos! ¡Lio! A ver si ganamos dos partiditos de estos guay. En realidad, dos contra dos es de lo que más me gusta jugar. ¡Toma ya! Le doy un pelotazo a el Daniil. ¡Vamos, el Daniil! ¡Ay! Casi será algo. Nada, no pasa ni nada. Estoy de aquí. Estoy bajando. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Me quiero liado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vaya tan bombazo me he llevado de no sé quién! Pues seguro que mío. ¡Madre, ¿qué estoy liando, chicos? No pasa nada. Es que venimos aquí y estamos fríos. Como veis aquí ya soy veterano. ¡Me dejamos, me jodís! Es verdad que subiste en otro vídeo. En otro vídeo que no está en mi canal. ¡No, no, no, me callo! ¡Uy! Ojo, ojo se llevan los suscriptores. Yo, eso digo yo. La famita, la famita. Todo el mundo diciendo... ¡Oh, Luis ha subido! ¡Ojo! No pasa nada. Este está controlado. Este también. ¡Uy, uy! Eso no estaba controlado, ¿eh? ¡Vaya gulazo que me acabaré! Parece que solo hay uno bueno en el suyo. El que está, parece que no está muy ahí. ¡No! Muy al tanto. ¡Criset of... Lo que yo diga, estos no son de aquí. Me jodo. No se me acumula el trabajo. ¿Qué dices, hombre? Venga, céntrala. Ahí va, bro. Parece que soy bien o quiere más para allá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero! Mira, eso ha sido suerte, te lo digo, ¿eh? ¡Pero, bro! Ha dicho que la centro y ya la he centrado. Pero que... Estaba ahí. ¡Se la ha centrado el tío! O sea... ¡Voy, anda, voy! Gracias, Pragi, D, tío. Sí, hombre, sí. Que tú digas... ¡Bro, bro! ¡Ay, ay, ay, ay! Está controlado. Pero no me lo vuelvas a hacer. No sé, yo no te lo hago, sí a él. Venga. Vale, vale. ¡Ojo! Nada, nada. Pasa nada. Es que si no empezamos perdiendo... Eso digo yo. Es como que la esencia se pierde. Claro. Suscriptores extrañan y dicen... ¿Qué juegan? ¿Esto es mierda? ¿Aquí ganando? ¿De qué va? En otros países quizás... Se juega a distintos. Aquí no. Aquí de siempre ha sido así. En otros países quizás se juega a la victoria. Aquí se juega... A... ¿Qué lo tiene, bro? A Merme. ¡Ay! 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 Vamos a parar por desgaste, tío. Cuidado. ¡Ojo! Mío, 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 mío. Esta es tuya. Vamos. Vamos. Claro, porque la gente va a 2-0 y ya... Ya se creen que van a ganar. Sí, sí. Pero que va. Como que se relaja. Fíjate. ¿Visto? Ahí podíamos haber marcado. ¡Oh! Y ahí también. Peña. Ese va ahí perfecto. Ay, qué paradón se ha hecho el cabrón. Pues ya veis, chicos. Este es mucho más complicado. No, no, no rematen. No, sí rematen. Sí remató el screaming. ¡Ah, rematado! El screaming de... Adani, no me lo llevo arriba, eh. ¡Yu! Con el lag que me llevas. Pero si eres tú el que tiene lag. Ya lo sé. Madre mía, Adani aquí viendo porno mientras juega. Yo no me lo explico. ¿Cómo que no te lo explica? Yo sí. La doble pantalla ahí el tío. Lo mal que no marquemos. Alguno me llama Manco y con razón. ¡Ojo! A ver, ¿dónde tiene la otra mano? ¡Ojo! Venga, remontada, eh. Espérate, que es que me ha hecho miso todo este hombre. Ahí va el centro. ¡Ay! Vaya por Dios. ¡Vamos, vamos, 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 un go! ¡No! Queda un minuto, lo veo difícil, eh. No es posible, pero... Es posible, ahí va el pase. ¡Hostia, bro! Venga, ahí va el pase, el bueno. ¡Vamos! Madre mía, señor. ¡Ajá! Algunos pensarán que este es el gol del honor. No, no, el gol de... Inicia ahí la remontada. ¡Bueno, buen gol, buen gol! ¡Sí se puede! ¡Vamos, sí, sí puede! ¡Ojo! ¡Toca! ¡Vamos, vamos, la toca! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, la toca a alguien! ¡Vamos! ¡Va afuera! Hay que tener confianza, chicos. La esperanza es el último que se pierde. Aquí, aquí y al máximo. Ahí va. ¡Ay, ay, ay, ay! La suerte que tiene este jaque. ¡Vamos, Dani! ¡Dani! ¡Dani! Mira que muy serioso el pastor, eh. ¡No! ¡No! Pero es que tenemos que ir al ataque los dos. Que lo están haciendo perfecto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Da tiempo, da tiempo! ¡Da tiempo, Dani! Mira, han fallado los dos. ¡No! ¡No! Bueno. No pasa ni media. Tengo 322 puntos, Dani. Estamos en la ruina, gente, eh. Mira, vamos aquí a jugar ahora la partida de nuestra vida. ¿Eh? Para demostraros que esto ha sido un pequeño bache. Pequeño bache es nuestra caminata hacia el estrellato. Sí, sí. Nosotros vamos bajando, pero cuando lleguemos abajo del top, ya verás cuando empezamos a subir. Vamos a meter un bote hacia arriba, chaval, que es que se va a desmolgar. Esta no nos gana, no, hombre. Dos veteranos de mierda. En el equipo ya sube, este es el bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va mi gol. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! No, al final no. Al final has perdonado. Sí, sí, era un aviso. Decirle, mira que te diga. Déjate de tontería. ¡Ojo! No, eso no. Mira, si no marcas eso quiere decir que no está preparado para ganar este partido. ¡Vamos! ¡Corre! ¿Qué pasa, bro? No me digas. Bien, bien, bien. Dani defendiendo ahí. Ay, madre mía, que lag que hay en este juego. ¡Uf! Casi me ha jugado una mala pasada el lag, eh. No, 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 no. ¡Oh! Se lo ha quitado, se lo ha quitado. ¡Uf! Se ha metido dentro de la portería, a mí. ¿Ese Dani ahí? Sí, te lo ha dejado. ¿Lo ha dejado? No, pero hombre, ese gol de suerte. ¡Oh! Pero mira, si es que se la ha dejado colocada. Ah, no, ese rebote no merece victoria. Venga, vamos a seguir. Yo no he pagado 10 euros. Este ha pagado 20. Yo he pagado 10. Este ha pagado 20. Ha pagado más para los rebotes. Será un DLC. Claro, no es DLC rebote. ¿Cómo es, eh? ¿Habrón, dónde estás? Uy, menos mal que son más malos que yo. ¡Corre! ¡Corre! Llego, llego. ¡Vamos! ¿Vamos qué? Bien, bien, bien. Menos mal que ha sabido interpretar mi señal. ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¡Ajá! ¡Espera! ¡Buen gol! ¡Esta que te diga! ¡Vaya pase! ¡Buen pase! ¿Cómo se dice buen pase aquí? ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, ves tú que a mí me da la risa! ¡Buen, buen! ¡Vamos! ¡Es que me la llevo, es que me la llevo! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Cabrón! ¡No, qué lástima! Hubiera sido el gol de la historia, chaval. Bueno, de la historia habría que verla. Sí, sí, no, no, el máximo ya, para siempre, chaval. Te habrías pasado el juego, ¿no? ¡Ojo, ojo, que me voy a dar aquí todo el lag! ¡Ojo, ojo! ¿Qué ha pasado? Eso ha sido el lag máximo, ¿eh? Sí, 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 que se me ha transportado esto aquí. Sí, 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 a mí también. Oye, el roque está roto, gente. Sí, pues la verdad es que yo no he tenido 140 de ping, vamos. La pistola. ¡Vamos, vamos! Mira que sé lo que se siente con este ping, ¿eh? Pero es que te acostumbras a ir con 40 y... Claro, cuando llegas tú con tu fibra poderosa. ¡Buena, Dani! Sí, se la ha dejado... ¡No! ¡Hombre, no! Te la ha jugado, ¿eh? Yo ahí controlo ya eso. ¡Ay! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! Like por la salvada, chicos. Like por la salvada, Dios. Y por el gol. ¡Oh! Pero qué... Pero qué ha pasado ahí, ¿eh? Madre mía. Mira, like, suscribiros y compartir el vídeo solo por esta jugada. Es que ha sido la jugada. Madre mía. Está la pelota adentro totalmente. Madre mía. Eso ha sido lag, claro. Si no hubiera ido con lag, pues habría visto la pelota adentro y se hubiera colado. Mira, ¿eh? ¿Qué te parece eso? Buena salvada, bro, 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 bro. Estoy, estoy. Hostia, es que se la ponen aquí. Estoy defendiendo aquí con uña y diente, ¿eh? Te lo digo. Voy, 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 voy. Uh, casi la paro. ¡Oh! Madre mía, madre mía. Nooo. Nooo. Eso era imparable, bro. Eso ya... Lo he visto de venir... Ah. Qué pelotón. Es que hay un lagging tremendo, tío. Fíjate, 140 y 104. Ellos tienen 40 y 20. Esto no es justo, chicos. Eso es así. Bueno, bueno. Hay que defender el empate. ¿Qué empate? Yo voy a por la victoria, bro. Defender el empate que se defiende ganando. Sí, sí. Pero baja rápido. Hostia, en ello. Hostia. Me ha destrozado. Madre mía, qué suerte que ha tenido este nota. Nooo. ¿Llega? Sí. Bien. Hostia. Si me llega a salir eso. Me llega a salir y se cae al estadio. Tú ya. Ya está. Mátela. Nooo. 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 La han empujado. ¿Qué pasa ahí? Yo no sé si le he dado yo, pero... No. No, le ha dado el atleta. Madre mía, este vídeo se va a llamar Daniel Santos, tío. Soy el salvador, tío. A tope, a tope. Madre mía, yo es que con eso... ¿Qué parada que has hecho antes, tío? Uff. Eh, me he quedado... Me he quedado hecho chico mierda, tío. Chico. Oh, le estoy rayando, eh. Me lo mareo. Cuidado. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. No, 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 no. No, no, no. No, no he podido, bro. No he podido con la presión, tío. Era demasiado presión. Que fíjate, ahí se me acumuló el trabajo, tío. Madre mía. No pasa nada, no pasa nada. Venga, bro. A por otro gol. Lo hace para que sea más intenso el partido. Chico, últimamente no estoy teniendo buenos días en el roque. Desde que Dani me he metido nueve goles, no soy el mismo. He cambiado. No, eso. Hombre. No se te piensas que todos los días fiestas. Digo, tiene malas... O sea, es que tiene... Una mala racha en el roque la tiene cualquiera. Cuidado. A ver, a ver, a ver. Al ataque, al ataque, al ataque. Tira, 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 tira. No, no, defensa, defensa, defensa. Vamos, vamos. Ataque, al ataque. Vamos. Voy, voy. Venga, ves tú que yo tengo mucha presión. 200 de ping, eh. Ojo ahí. Ojo, ojo. Oh. Y fucking... Oh. 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 Madre mía. Ah, vaya partidón, eh. Desafiando el sistema. Mira, mira los laques. Sí, sí. Mira, mira el lag, chicos. Teníamos... Madre mía, yo no sé. Bueno, 331. Vamos mejorando poquito a poco. Poco a poco. Y a ver si mejoro la racha que tengo en el roque, porque la verdad es que últimamente la estoy liando bastante. Pero bueno. Disculpa del lag. Necesito que me apoyéis en los comentarios, me deis fuerza para seguir. Porque si no, nos venimos abajo. Like por Daniel Santo. Y nada, chico. Chicos, chicos. Chicos, chicos. Venga, Dani. Despídete, que nos vamos. Venga, hasta luego, gente. Hasta luego.